Pues ha sido bastante interesante meterme en el mundo del periodismo, sobre todo del lado de corresponsal de guerra, que creo que es bastante delicado y ahora lo respeto bastante, lo respeto muchísimo más y del cual he necesitado bastante ayuda porque para mí era pues algo que desconocía y sobre todo Marta Herrero, que para mí ha sido mi confidente y mi amiga y mi asesora, pues es la que ha estado al pie de cañón conmigo, entonces ahora pues es algo que espero que bueno, pues que haber hecho un buen trabajo y bueno, pues una experiencia más. La verdad que yo creo que la fuerza que nos dan a los actores protagonistas es elemental, sobre todo porque cada personaje que tiene incluso hasta una frase está escogido perfectamente, o sea, es como realmente hemos tenido mucha suerte de tener todo el reparto que tenemos, o sea, la verdad que en pocas ocasiones te encuentras a tan grandes profesionales y hemos tenido la suerte de contar con ellos. Pues yo creo que les puede gustar por el hecho de, es un experimento al fin y al cabo, de ver crecer a una familia, de ver crecer a unos personajes y de ver cómo evolucionan, o sea, porque siempre cuando ves un proyecto, o sea, una serie o una película, siempre te quedas con ganas de saber qué es lo que ha pasado con esa gente, si hubiera decidido esto o si hubiera... Y en esta ocasión te dan la oportunidad de hacerlo, entonces creo que como espectador es un ejercicio maravilloso de cotillear en esta vida, de estos personajes que van y vienen. Hola, soy Mario Valverde y mando un saludo muy fuerte para Cultura y Series. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!